Hoy vengo yo, un poquito, con el guapo subido porque estoy con una emoción que no que pongo. Y es que os iba a decir, primer calendario del año, pero es que no es solo el primer calendario del año, sino el primer calendario de mi vida. Antes que nada, por si acaso, me presento, por si eres nuevo por aquí, yo me llamo Irina y pues te doy la bienvenida a este canal. Suscríbete, que todavía estás a tiempo. Y es que voy a aclarar alguna cosilla, como os comenté ya el jueves pasado. La cuestión es que yo no soy de este tipo de tradiciones, no sigo este tipo de tradiciones, pero como os comenté, sí que creo que estas fechas son una buena oportunidad para gastar un poquito de dinero si tú quieres renovar un poco ya sea tu colección de maquillaje, tu colección de joyitas, tu colección de skin care. ¿Por qué? Porque podemos encontrar en el mercado muchos packs que incluyen muchos productos de alta gama, por ejemplo, a un precio muchísimo menor. Es una buena oportunidad para invertir en esos productos que a lo mejor llevan en tu wishlist desde hace muchísimo tiempo, pero no has tenido la oportunidad de comprártelos. Y la verdad que, como os he dicho, yo no sigo estas tradiciones, pero sí que es cierto. Y he de admitir que, por ejemplo, los vídeos de calendario son unos vídeos que yo consumo muchísimo porque a mí todos esos vídeos de abriendo cajitas sorpresas, es que la emoción de saber qué hay dentro de esa caja, que puede ya sea de muñequitos, de huevos kinders, de juguetes de niños, de maquillaje, de lo que sea, es que es una cosa que me atrapa. Y este año, la verdad, es que he visto más de un calendario que, en mi opinión, merecen la pena. No sé en concreto qué es lo que hay dentro, pero sí que he visto como en general qué tipo de calendario es y, pues, he caído. He caído. He caído en más de uno, la verdad. Y sin más dilación, os presento el calendario que vamos a abrir hoy porque es que... El calendario de Mina. Por favor, lo bonita que es esta caja. Los que conozcáis un poquito la marca sabéis que Mina trabaja por colores y que cada color tiene un número y tienen una variedad de colores gigantérrima, parece eso el pantone. Y entonces, pues, tienen de ese mismo color el colorete, el labial, etcétera, etcétera. Este año han lanzado el de colorines y este que a mí me cautivó desde el momento en que lo vi. Es que es un calendario de 12 días con productos de el número 503. El número 503, como veis, es este rosita empolvado, nude, que me parece preciosísimo. Es un color que me encanta, se nota en mi móvil, se nota la funda, o sea, todo. Y es que este rosita empolvado, rosa viejo, como lo llaméis, a mí me gusta muchísimo. La gente, el número 503 de Mina, es un tono que es famosísimo porque dicen que es el nude, que le sienta bien a absolutamente todo el mundo. Yo nunca he probado nada de esta línea. ¿Cómo es posible? Bueno, la cuestión es que de Mina solo he probado un gloss que venía con una revista. Ya está. Me recuerda a una caja de panetones. Que aquí una siempre pensando en comer, yo de verdad. Sé, sé que hubo revuelta con este calendario. Hubo un fallo con la marca. Bueno, un fallo, la liaron un poquito, se les fue de manos una oferta que tuvieron. Y han tenido que devolver el dinero a muchísima gente, pero por lo menos se les ha devuelto. Lo único que sí que es cierto es que a lo mejor no han dado las explicaciones pertinentes según mi opinión. Pero eso no quita que el calendario sea preciosísimo y que a mí me guste y yo pues aquí lo voy a reseñar. El calendario en cuestión cuesta la friolera de 99,95 euros. La cuestión es que este calendario nos ofrece 12 productos de la marca por 99,95 si no me equivoco. Sinceramente, lo digo, es una cantidad que empieza a doler un poco en el bolsillo. Pero también es cierto que no me pareció un precio desorbitado porque la gran mayoría de calendarios que están ahora mismo en el mercado, sobre todo de marcas media-alta, cuestan de 100 para arriba. O sea, poquitos hay que te encuentres que no cuesten más de 100 euros. Te estás dejando 99 euros en productos. La cuestión es, ¿merecerá la pena o no? El recálculo de los precios de los productos que vienen en este calendario suman esa cifra. No solo suman, sino pasan esa cifra. Yo, si me vendes un calendario que los productos suman justo lo que vale, hombre, pues está bien, pero no es una auténtica oferta. La idea es que la suma del precio de los productos repase por bastante la cifra que tú estás pagando. Para que sea como un pack que te merezca la pena comprártelo ahora y no que te lo puedas comprar por separado cuando a ti te dé la gana. Así que vamos a descubrir si el calendario 503 de Mina merece la pena o no. O sea, allí, se me hace como... Como que se me antoja hacer ASMR. El calendario, la verdad es que es chiquitito, lo han hecho compacto. Para mí, genial para poder estar aquí abriéndolo. Muchas veces son cajas gigantescas, pero en este caso no. Ya os digo que parece una caja de panetón. Los productos divididos en cajitas. Vamos allá, estoy nerviosa. ¿Habrá merecido la pena los 99 euros? Yo espero que sí. Pero por favor, señores de Mina, que no me metan mucha chorradita de pegatinitas. Tía número 1. Suena a que es algo no muy grande, pero como que pesa un poquito. Ah, oye. 503 de los Longwear Lipstick. Tía 1, muy bien. Es en tamaño venta. Que hay muchas veces que en los calendarios lo que hacen es ponerte mini tallas, formato viaje y cosas así. Que son mucho más baratas, pero de momento tamaño venta. Se supone que estos labiales son fijos, que te duran la mismísima vida. Y como veis, pues ese color tan... es que me encanta este color. Estamos bien, Mina. Estoy contenta, gracias. Vamos a por el 2. Me los han puesto en orden. Este... ¿Qué es esto? ¿Es otro labial? ¡Ah, no! ¿Una máscara de pestañas? ¿Hola? Una máscara de pestañas es que ya os digo que yo, Mina, conozco muy poquitas cosas de la marca. Es una marca que siempre me ha atraído mucho, que cuando yo entro en Primor voy al stand a chafardear. Pero que no he probado nunca. ¡Ostras! Una máscara del color 503. No sería una máscara de pestañas que a lo mejor yo me compraría, pero la voy a probar. El cepillo es raruno porque está como curvado, que tal vez para las pestañas inferiores pues no es el más cómodo. ¡Qué bonita! Es bastante bonita. Tengo ganas de probarla en las pestañas de arriba porque a mí me pasa muchas veces con las pestañas... Uy, con las pestañas. Con las máscaras de pestañas que son de colores que no se me ve mucho el color porque tengo las pestañas muy, muy oscuras y muy gruesas. Y como que no se queda el color tal cual. Y más en un color así tan clarito. No sé yo que tal va a funcionar, pero en las de abajo por lo menos para un look como este que llevo la línea en rosita. Oye, las deja como, no sé, como que se integran con la línea del agua, muy natural, poco llamativas. No sé. Oye, la verdad no hubiera imaginado yo nunca una máscara de pestañas en este color. Sigamos para bingo. El número 3. Esto sí que se nota ligerito. Se nota producto, o sea, no creo que sea... Bueno, no sé que sean unas pinzas o algo así, pero no creo que de mina pongan unas pinzas. O sea, no vendría a cuento. Automatic Lip Pencil. Para perfilar los labios a conjunto. Pues oye, por ejemplo, con el labial líquido de Fábula. O sea, además es de estos retráctiles. A lo mejor luego lo probamos. Vamos a esperar a ver qué más sale. Porque me he puesto un aceitito y si hace falta lo retiramos. Muy bien, muy bien. Ya tenemos la fila de arriba descubierta. Y de momento, oye, 3 de 3. O sea, 3 productos, tamaño venta, los 3, muy correctito. Vamos a por el 4. Está vacío. No suena absolutamente nada. Justo cuando estoy diciendo... ¿Qué eres? Ah, un scrunchie. Bueno, a ver. Es un scrunchie para el pelo de pana con el mismo tono del 503. Estas son las típicas cosas que a la gente le da rabia. Yo, sinceramente, a mí me gusta porque yo soy fan de los scrunchies así grandotes. Me encanta también la pana y me encanta este color. Entonces, yo con esto soy feliz. A mí me han alegrado la vida teniendo un nuevo scrunchie de pana rosa. Pero entiendo que a la gente le dé rabia. Ahora, si no vienen muchas cosas más de estas y aún así, sumando todo, sale más caro de lo que te has gastado, bien. El problema está cuando te empiezan a meter cositas de estas a mansalva y nos olvidamos de los productos. Pero, oye, un scrunchie rosa a mí me gusta. Esto ya irá a cada uno. A mí me gusta. Eso sí, igual que digo que no está mal, Mina, ahora en el 5 ponme producto. Esto suena a producto. Y además suena a producto que pesa. Número 5. Una sombrita en crema que pone que dura 24 horas. ¡Qué bonita! Una sombrita en crema. Esta sombrita se la vi yo a ratolina una vez y queda preciosísima. Por lo visto se difumina súper bien. La cremosidad de esto no tiene nombre. Lo que da de sí, o sea, he cogido nada y menos. O sea, esto hay que cogerlo con una brochita y difuminarlo rápido porque se ha quedado ahí fijo y ya no se difumina. Lo bonita que es esta sombra. Imagínate esto en todo el párpado, bien difuminadito. Y luego encima un brillito de esos tipo toppers de efecto mojado. De nuevo, esto es tamaño venta. Me creo que dure 24 horas porque, chicos, o sea, es que no, ¿eh? Si me dejo la mano para quitarme esto, de verdad, la potencia de esta sombra. No, desde luego que te va a durar, te va a durar, te va a durar. El día 6 y terminamos con esta línea. No Rolls Stick. Barra de color multiusos para rostro, labios y ojos. Oye, que va con rosca. Ah, 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 ah. No. Ah, bueno, no estoy entendiendo. ¿Esto qué es para cambiarlo cuando se te acabe? No entiendo muy bien. Un stick que te sirve tanto para los labios, para los párpados y para las mejillas. Vamos a probarlo. Uy, este es más, más sutil, más ligerito. Para un maquillaje de día a día, yo que no uso base, ponértelo en el moflete, así un poco en los ojos y en los labios. Tiene que quedar muy bonito, muy cremoso. Se difumina muy bien. Oye, muy bonito, muy bonito. Más ahora que este año se van a llevar los maquillajes con todo del mismo color. Así que este calendario en verdad triunfazo para este año. Viene justo en el momento indicado. Oye, muy bien y también tamaño venta. Ya hemos acabado las dos primeras. Seguimos para bingo. Día 7. Suena producto. Color Lip Glow. Barra de labios hidratante con acabado brillante. Esto es el tipo de labiales que yo llevo hasta la saciedad. Yo llevo en mi día a día, que llevo en el bolso, barritas hidratantes con color. Venir a mí, por favor. Voy a probar, es que voy a probarlo ya. Voy a probarlo ya, no me aguanto. Me imagino que no dejará muchísimo color, que será pues una barrita hidratante que dejará un polín de color. Así que voy a perfilar primero, así probamos este perfilador a ver qué tal. Dicen que este es el nude perfecto. De momento es como el tono de mis labios calcao, pero un poquito más subidito. Es que de momento el lápiz de decir que es súper cremosísimo. Se desliza increíble. Aunque no podéis ver mucho, porque es que ya os digo que es como del mismo tono que mis labios, pero subido. Es que me encanta. Se trabaja súper bien, de verdad. Súper fluidito, súper cremosito. Y vamos a ver la barrita esta. A mí me pones un hidratante con color y ya has ganado. Oye, sí que pigmenta. Pensaba que iba a pigmentar menos. Yo pensaba que iba a ser rollo una barrita hidratante que te deja un tonito de color. No, 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 no. Color bien potentillo. Definitivamente yo no sé si es el nude que le queda bien a todo el mundo, pero ¿qué es mi nude? Siguiente. A por el ocho. Suena producto. Bastante pesado, por cierto. Colorete. A ver, colorete en polvo. Colorete en polvo, colorete en polvo. Colorete en polvo, sí. Oye, que viene con su espejito y todo, ¿eh? Muy bien. Y de nuevo, tamaño venta. O sea. Voy a probarlo. Voy a probarlo. Si ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Yo no puedo irme sin probar este. Tengo miedo. No sé si es muy pigmentado. Si no, no he probado, ya os digo, nada de la marca. Quito y luego si hay que añadir más, pues se añade más. Qué bonito. Qué bonito. Qué rosita más natural. No, es que es el color definitivo. Es mi color definitivo. ¿Por qué no he probado yo nada de la marca antes? ¿Por qué no me habéis hablado de esto? Vosotras lo conocíais, ¿verdad? Y bien calladito que os lo teníais, ¿no? No me parece bien. Esta amistad no me está pareciendo bien. Nueve. Suena algo más ligerito. Será algo tamaño mini, tamaño viaje, porque esto lo siento más ligero. Oye, pues no. No, 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 no. ¿Tú qué eres? Un stick. De ojos. Una sombrita en stick, una sombrita o un delineador, lo que tú quieras. ¿En serio? La cremosidad. Tengo que calmarme. La cremosidad de esto, de verdad, gente. Súper cremoso. O sea, de verdad, es que la textura es otro nivel. Esto para hacerte un delineadito difuminadito tiene que quedar. No lo puedo probar porque ya llevo el delineado hecho, pero a lo mejor se viene vídeo maquillaje con todas las cosas, porque... Cuidadito, ¿eh? Ni un solo día con productos mini tallas. Sí que tenemos un coletero, pero por mí bienvenido es día 10. Y vamos ya a por los tres últimos. Suena coletero. O sea, que no suena, vamos. Otro coletero. A ver, uno está bien, dos ya. Efectivamente, es algo... Una bolsita en el mismo tono rosa, pues para guardar las cositas. Sé que mucha gente le chirriará y dirá, en serio, yo esto para qué lo quiero. Pero oye, mira, para llevar las cositas en el bolso, que yo siempre llevo como un neceserito con el maquillaje, pero me ocupa un montón y este me parece súper chiquitino. Lo único que me gusta es que lo de arriba no es con cuerdecita, sino que es con... Es como con metálico y se abre, y se abre pues así. A ver. Y se abre así y luego se cierra con el metal y se aguanta así. Y tú aquí ya te puedes llevar tus cositas para retocarte tu maquillaje. Oye, o tus compresas, por ejemplo, en el bolso o lo que sea. No está mal, o sea, lo voy a usar. No es una cosa inútil totalmente que voy a tener guardada. Lo voy a usar para llevarlo en el bolso porque me parece el tamaño ideal para llevarlo. Ya cada uno que juzgue. Día 11. Después de esto, que para muchos será agridulce, vamos con el día 11 y volvemos con producto. Otro labial. Tenemos ya tres labiales, ¿eh? Este esta vez es en barra, un labial en barra. Qué bonito. Es imantado. Y de momento, pues oye, tenemos tres labiales de la colección. La barrita hidratante, el mate líquido y el satinadito en barra. Además, es cierto que en Mina lo que más triunfa de este tono son los labiales. O sea, la gente, es que no me extraña, con los labiales de este tono están enamorados. Sentido que hayan querido meter bastantes labiales porque la gente los ama. Ya vamos a por el último. A por el último. No, no quiero que se acabe esta emoción. Producto. Como si me pones el último día un algo que no sea producto, yo no, ¿eh? ¿Os imagináis que ahora es una cosa súper random que no tiene nada que ver? No rules cream. Yes. Tenemos el no rules en stick. Era ese stick para mejillas, labios y párpados. Y ahora tenemos, pues, la misma idea para mejillas, labios y párpados, pero líquido. Potentillo, ¿eh? Potentillo. No, es que es que es espectacular. Y pues ya se ha terminado el calendario. Ya hemos acabado. ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo va a seguir? Vamos a hacer un recuento de lo que ha venido. Tenemos, por un lado, tres coloretes tamaño venta. Uno líquido, uno en stick y uno en polvo. Dos de ellos nos sirve tanto para los labios como para las mejillas. Así que son ideales para llevar en el bolso. Tres labiales también tamaño venta. El hidratante con color. El mate líquido. Y la barrita satinada. Obviamente con el perfilador ultra mega cremosísimo para tener unos morrazos de 10. Una sombrita increíble, espectacular, que te va a durar hasta el día de tu jubilación. Y una sombrita en stick. Y por último, en tamaño venta, la máscara de pestañas a conjunto también. Que no falte aquí, que no falte el color. Y por otra parte, el calendario de cositas que no son producto. Pues nos han metido estas dos cositas. Una bolsita para llevarte los productos. ¡En! ¡Ah! Me ataca. Me estabas gustando, ¿eh? Ya no me gustas tanto. Una bolsita. Y un coletero scrunchie de pana rosa. Vamos a sumar el precio de los productos, que ya los he buscado por aquí. Total del coste de los productos. Sin contar con estas dos cositas, porque no sabemos del coste. No nos lo vamos a inventar. Vamos a no contarlo en este cálculo. Redoble de tambores, por favor. 159,50. Es decir, que finalmente este calendario es como si tuviera un descuento de prácticamente 60 euros. Así que lo importante, lo que decía yo al principio, que lo importante en un calendario es que ahorres dinero. Bueno, que ahorres. Ahorrar no ahorras porque te lo gastas. Pero que te estén haciendo un buen descuento. En este caso, en el calendario de 503 de Mina, sí que te están haciendo un buen descuentazo. Porque 60 euros, son 60 euros, eh. Parte de la magia de abrir cosas sorpresas, que eso no tiene precio. Para mí, la valoración final de este calendario es que merece muchísimo la pena. Tanto la presentación, me ha encantado que venga en cajitas y no tengas que romperlo. También me gusta muchísimo. Es mucho menos aparatoso. Y luego si lo quieres guardar, no lo tienes roto. La idea de poner los productos todos del mismo tono para que te puedas hacer un total look del mismo color, me parece ideal. Y en general, creo que está súper bien. No tenemos absolutamente ninguna minita ya. Todos son tamaño ventas. En cuanto a chorraditas extras que han metido, solo nos han metido dos cosas y que por otra parte son útiles. Son cosas que por lo menos yo sí que voy a utilizar y sí que voy a gastar. Y oye, muy contenta. Muy contenta con este calendario, sinceramente. Me ha gustado muchísimo. Que bueno gente, con esta alegría en el cuerpo yo me despido por hoy. Ya sabes que te toca a ti. Comenta lo que quieras comentarme. Qué calendario has caído tú. Cuál te gustaría probar. Cuál te gustaría que probáramos aquí en el canal. Lo que quieras decirme. Nos vemos el próximo día en un próximo vídeo. Chao. Chao.